Hola chicos, bienvenidos a mis libros. Hoy os voy a hacer un unboxing de lo que me han regalado por mi cumpleaños que son libros de Frozen. Vienen cinco libros y voy a empezar. Voy a tomar un momento para sacarlos. Me falta uno. Es el verano ideal de Olaf. Aquí lo pone. Muy bonito. No sabía cómo se llamaban los libros ni nada de eso. Aquí veis unas páginitas. Ahora aquí está más allá del mar que también me imagino que será similar. Aquí creo que se irán de viaje, por ahí. Voy a ir a los pequeños trolls. A ver, por ejemplo esta página. Va a ser aquí. Un nuevo amigo. O amiga, no sé. Pero aquí pone amigo. Un nuevo amigo. Que es muy bonito. A ver, página de ejemplo esta. Oh, qué bonito. Y una aventura helada. Aquí sale Annie Kristoff. Y por ejemplo... ¡Oh! Esta es la de la película. ¿Veis? Este creo que será el más largo. Esto. Aquí. Hasta aquí. Esto. Esto. Y ya. Este es el que va al 9. El que está aquí. Un nuevo amigo. Y más allá del mar. Y también el verano ideal de Olaf. Creo que se los que más me van a gustar. Pero como os he dicho, seguro que me gustan todos. Y bueno, si os tenéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Y suscribiros. Dadle a la campanita. Y dejadme en los comentarios si queréis que os lea los cuentos a vuestros hermanos pequeños o a vosotros. Dejadmelo en comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.